Hola que tal, mi nombre es Sebastián Díaz, llevo en la Academia de Aras Comercial 4 años Allí vemos baile, canto y actuación He hecho muchos papeles ahora en televisión y el último fue haciendo el hijo de la vida negra, Michael Carleón Nada, los esperamos en Aras Comercial, con los brazos abiertos y un saludo